Viene por todo el cash No lo tomes a mal, te explico mal Me gusta el arte pero también vivir bien Y demostrar a mi barrio que si hago dinero ellos pueden también Viene por todo el cash No lo tomes a mal, te explico mal Dímelo, dímelo Estudamos No soy cantante, soy solo otro loco Que le gusta el dinero pero nunca poco Me gusta el arte por eso sigo frente al micro Quiero darle todo a mi fama sin vender perico Otra vez, ¿acaso no lo ves? Quiero hacer millones los billetes de 100 Quiero darles a mi que puedo vivir como rey Sin ningún bueno que ayer ya probé Y motivación es lo que tengo Quiero diamantes, billetes, pido adoptar de lo que quiero Ser de mi familia el primero en entrar un millón a la casa sin olvidar del dinero Quiero sacar de preocupación en mi mamá, sacar de trabajar a mi pa' Hasta el millón a la casa sin olvidar del dinero en el barrio como pa' Quiero darle libertad para mi familia, trabajo para mi equipo Llena mi cuenta de cero sin olvidarme que el primer mandamiento lo llevo conmigo Vine por todo el cash No lo tomes a mal, te explico, man Me gusta el arte pero también vivir bien Y demostrar mi barrio que si hago dinero ellos pueden también Vine por todo el cash No lo tomes a mal, te explico, man Me gusta el arte pero también vivir bien Y demostrar mi barrio que si hago dinero ellos pueden también Vine por todo el cash No lo tomes a mal, te explico, man Ya no hay tiempo para drugs, hoy solo pienso en general Dejé estas mierdas, pues ya no me permiten progresar Hoy voy decidido y ya no pienso atrás, regresa Siempre hacia adelante y nadie me va a frenar Mi familia sabe que siempre me sobró empeño Y más si se trataba de triunfar en mis sueños Por eso dejé de lado todos los malditos excesos Para poder llegar a ser una leyenda y en mi sitio de los primeros Yo no quiero hipócritas, por eso ando con él de arriba Primero y antes que nadie, él y mi familia No pienso descansar hasta mi sueño cumplido Yo nací para esto y eso ya estaba decidido Aprovecho mi tiempo porque mi tiempo es money Quiero ser vivir relax sin preocuparme de la street de esta horny Me dijo mi lo confieso, jera influyo en mi Que hoy no descansaré hasta ser un year rich Vine por todo el cash No lo tomes a mal, te explico man Me gusta verte pero también vivir bien Y demostrar en mi barrio que si hago dinero ellos pueden también Vine por todo el cash No lo tomes a mal, te explico man Me gusta verte pero también vivir bien Y demostrar en mi barrio que si hago dinero ellos pueden también Vine por todo el cash No lo tomes a mal, te explico man Sturep C, el anticristo, PNC Records, set en los controles, pláxelo en que pin No te hablo de lo que tengo, sino de lo que voy a tener Como siempre, entregándolo todo pa' el delegado es pa' En la casa, vine por todo el cash, ¿sabes qué? No voy a dejar nada Vine por todo el cash, no lo tomes a mal, te explico, man Me gusta el arte, pero también vivir bien Y demostrar en mi barrio que si hago dinero ellos pueden también Vine por todo el cash, no lo tomes a mal, te explico, man Me gusta el arte, pero también vivir bien Y demostrar en mi barrio que si hago dinero ellos pueden también Vine por todo el cash, no lo tomes a mal, te explico, man Gracias.